¡Hola Beto! ¡Salud! ¡Buenos días! ¡Buenos días campeón! ¿Cómo te ríes tú? ¿Cómo te ríes tú? ¡Ay! 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 ¡Buche! ¡Oh! ¿Ya? ¿Pasó? ¡Ay! 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 ¡Ay la risa! ¡Ay la risa! ¡Ay la risa! ¡Ay la risa! ¡Ahaha! ¡Oh! ¡Pate chico! ¡Corran Killen yale... ¡La risa! ¡Ajá! Estás patiando la patica, patiando la manito del papi. Es mi hora de jugar, es mi hora de jugar. Son las 6 de la mañana, pero es mi hora de jugar. ¡Ahhh! ¡Ay, sí! ¡Ahhh! ¡Qué grande estás! ¡Dale la patica duro! ¡Ahhh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vamos a cambiarnos de pañera, pues! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao! Adiós.